saludos amigos soy luis jiménez médico e investigador en neurociencia les doy la bienvenida a mi canal de youtube en este canal podrán conseguir contenido en español e inglés sobre las neurociencias temas como la neurociencia y sus aplicaciones los investigadores más reconocidos la aplicación de la neurociencia en el área de la salud la aplicación de la neurociencia y el aprendizaje y las neurociencias y las artes marciales si quieren consultar o aportar o si desean que desarrollen algún tema en específico les invito a que lo hagan en el área de los comentarios los fundamentos del contenido del canal lo podrán conseguir totalmente libre en researchgate en un link en la descripción si les interesan estos temas suscríbase a mi canal